En Altagracia, Villa María y esto, todo con viajes, acá estamos. Bueno, con Alejandro Lerner, Gustavo Grandote, además me invitó al escenario. Sí, acá estamos, acá estamos preparándonos para el último, es el último concierto de la gira de 17 conciertos que hicimos. 17, charlábamos el otro día, bueno, y me decías que de acá sería prácticamente la última de la primera etapa. Sí, después me voy un mes a Estados Unidos, descanso un poquito y después vuelvo con más pila para el resto del año, que hay viajes por toda Latinoamérica, digamos, no es solamente la Argentina. Sí, bueno, como si, ahora faltan un cuantos, una hora y media más o menos para el show. Sí. ¿Y ahora dónde vas? Ahora me voy a descansar un poco, me disfrazo, caliento la garganta, hago con mi mujer los ejercicios que tenemos grabados de nuestro profesor y salimos a montar. Alejandro, muchísimas gracias, ha sido un muy gusto. Gracias por ver un poco todo esto. Claro. Vale, está intacto, hermano, está intacto. Se hace lo que se puede. No, no, claro. Gracias. Vale, truco, mostramos un poco. Le pegamos vuelta. Bueno, aquí estamos con Fer. Ahora decimos, bueno.